Comenzamos con la segunda etapa de certificación de aquellos chicos que hicieron el 100% del proyecto Programadores 3.0. Es un taller en el cual van a realizar una simulación de software muy similar a lo que podrían encontrarse en la realidad. Este taller y esta certificación junto con una certificación en lectocomprensión y en matemática los agrada acreditar el primer año de la nueva carrera de Tecnicatura en Software. En este taller hay 130 alumnos que han certificado el 100% de programadores y que están iniciando esta nueva etapa. Tienen una semana presencial, en total son 7 semanas. Esta semana presencial es muy intensiva, tienen 8 horas de trabajo diario y luego vuelven a sus hogares de las distintas localidades de San Luis y realizan esta tarea en equipos, en equipos de 4 alumnos, durante 6 semanas más. En total son 7 semanas. Este mecanismo se va a ir repitiendo a medida que aquellos chicos alcancen el 100% de programadores y esta nueva modalidad de una semana intensiva y varias semanas virtuales es la nueva modalidad que va a tener la carrera de técnico en desarrollador de software. El balance es altamente positivo por la cantidad de alumnos que hacían encripto y los que están certificando. Estos son grandes números, inclusive a nivel nacional, somos una provincia chica, pero tener esta cantidad de alumnos interesados en la programación a nivel país nos pone por encima de la media.